Y ahora les invitamos a hacer el recorrido detallado de la información de los temas más destacados el día de hoy. Es que el presidente Nicolás Maduro Moro se explicó que el gobierno de uno por diez tendrá un alcance total en el territorio de Venezuela en unión con todos los sectores del país, pero además estableció las seis líneas estratégicas para esta nueva etapa. A avanzar y consolidar la recuperación económica integral del país, fortaleciendo los motores productivos y logrando la estabilidad de los marcadores económicos fundamentales. En segundo lugar, lo social, el socialismo en lo social, garantizar los planes para el desarrollo humano gratificante y la protección social del pueblo de manera avanzada. En tercer lugar, asegurar el derecho al ambiente, a la ciudad y a los servicios públicos. Tajante a los servicios públicos. La ecología, arborización del país, cuidado de los ríos, cuidado de la naturaleza, de los parques nacionales. El derecho a la ciudad, al vivir y viviendo. Cuarta línea estratégica de acción del método revolucionario de soluciones. Garantizar y promover la participación del poder popular para el buen gobierno. Es una línea vital, el poder popular. Defender la soberanía nacional, la integridad nacional, la paz y afianzar el papel de Venezuela en la nueva geopolítica mundial. No te llevo nada. La sexta línea estratégica de acción. Consolidar un nuevo sistema de justicia, de seguridad ciudadana y los cuadrantes de paz como prioridad del modelo correcto para la lucha contra la delincuencia. Bien, el dignatario anunció que el sistema patria servirá para inscribir el 1 por 10 del buen gobierno durante 60 días. Arrancamos hoy, 20 de mayo, y convoco a todo el pueblo de Venezuela, convoco a todo el pueblo de Venezuela, a inscribir su 1 por 10 del buen gobierno a partir de hoy, 20 de mayo, hasta el 20 de julio. 60 días para la inscripción, la legalización y la activación del 1 por 10 del buen gobierno desde tu comunidad, desde tu familia. Es un nuevo 1 por 10, con la lógica, si el 1 por 10 nos ha servido para ganar elecciones, algunas que parecían perdidas. Si el 1 por 10 nos ha servido para grandes movilizaciones populares en aquellos momentos 2019, 2020. Si el 1 por 10 es el poder político de la revolución, que se convierta ahora en el poder gubernamental del poder popular. 1 por 10 del buen gobierno. Activamos a partir de hoy 60 días para la inscripción de los nuevos 1 por 10 a nivel nacional. Actívate a través del sistema patria. De igual forma, el presidente Nicolás Maduro designó como jefe nacional para el mapa de soluciones al vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez. El objetivo es avanzar en la georreferenciación de las comunidades. Yo encargo al vicepresidente de planificación, querido compañero, profesor Ricardo Menéndez, jefe nacional del mapa de soluciones. En tres niveles. El mapa de soluciones municipales, prioridades, problemas y soluciones. El mapa de soluciones en el Estado, estadal. Y el mapa de soluciones nacional nuevo, construido a partir de qué? De la opinión, la denuncia y la verdad popular del 1 por 10. Entonces, él tiene la forma, tiene los métodos de georreferenciación, viene haciendo el trabajo con el poder popular. Confórmate un equipo de mapa de soluciones. Y allí, en ese equipo, tiene que estar por lo menos el ministro Jorge Arriaza, ministro del poder popular para las comunas. Tiene que estar el ministro de obras públicas, etcétera, etcétera. ¿Entendido? El presidente Nicolás Maduro invitó a construir soluciones con la agenda concreta de acción para el buen gobierno. El mapa de soluciones, yo le digo, con el mapa de soluciones, construyamos las respuestas. Que nos toca a nosotros hacerlo. Y está la agenda concreta de acción. ¿Qué es la agenda concreta de acción? La agenda concreta de acción de cada organización de base del poder popular. Si con el mapa de soluciones yo te digo, vamos a construir soluciones. Y yo, como gobierno, te garantizo soluciones. Con la agenda concreta de acción te toca a ti. Le toca a ustedes construir la acción para el buen gobierno donde viven. Para la iniciativa. La agenda concreta de acción de la calle 14 del Valle, donde yo vivía. Para mantener el ambulatorio. Para mejorar el liceo. Es una agenda concreta de acción. Lo hacemos juntos. Y como cuarto peldaño, el presidente Nicolás Maduro también explicó que en esta nueva etapa se atenderán problemas de servicios públicos, especialmente el tema del agua potable. Pero además, la educación pública y la salud de calidad son prioridad. Hoy lanzo tres prioridades de acción de tres asuntos vitales de la vida del pueblo venezolano para los próximos 60 días. Y pido al pueblo su máxima acción para la denuncia, la alerta y la acción constructiva. Esos tres asuntos son tres problemas vitales del pueblo venezolano, donde en estos 60 días de aquí al 20 de julio podemos avanzar ostensiblemente. Así que yo lanzo estas tres prioridades y llamo al Poder Popular, al gobierno a que las asumamos. La prioridad del servicio público del agua. Vamos a atender la solución de los problemas del agua. La prioridad de la educación pública, escuelas, liceos, calidad. Y la prioridad de la salud pública, la recuperación de los ambulatorios, de los CDI y del servicio de salud pública. Agua, educación y salud. También el presidente Nicolás Maduro se comprometió con acabar las mafias en los hospitales para garantizar la atención gratuita y humanista. Estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad para el pueblo en los hospitales. Vamos a una revolución ahí. Estoy de acuerdo, Pepe. Y es lo que quiero con el 1x10. Está empezando bien el 1x10. Y yo quiero que me denuncien hospital por hospital con nombre y apellido. Nombre y apellido. Esta vaina tiene que cambiar y tiene que haber servicio de calidad y humana para el pueblo que ha sido demanda y lo necesita. Por otra parte, el mandatario nacional confirmó el lanzamiento definitivo de la nueva red social venezolana, VENAP, para interactuar con el pueblo y además recibir y atender las denuncias. Venezuela, hoy nace para el mundo la red social de la aplicación VENAP para el pueblo y la juventud venezolano. VENAP y la aplicación VENAP va a ser, va a tener algo llamado la línea 58, que puede ser utilizado por cualquier ciudadano, por cualquier ciudadana, cualquier vecino, cualquier vecina. La aplicación VENAP es una estructura tecnológica más amplia, que no ha meritado el 1x10. Cualquier ciudadano que tenga la red social VENAP puede acudir a la línea 58 y hacer su denuncia. Se acaba de romper el tubo de agua servida de la calle Tal en mi vereda. ¿Verdad? Acaban de cerrar el ambulatorio de salud y tiene 15 días cerrados sin médico. Por la aplicación VENAP y la línea 58 y hoy nace como creación de un grupo de emprendedores privados venezolanos. El mandatario creó los puestos de comando estadales para darle soluciones inmediatas a los problemas del pueblo. El primer puesto de comando, el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Conectado directamente con el pueblo a las 24 horas del día. Con un puesto cívico, militar, policial las 24 horas del día. Ministros, ministros, ministras, diputados, diputadas, generales y almirantes, oficiales. Todos deben subordinarse al puesto de comando presidencial y ponerse a las órdenes 24 horas del día de la solución de atención de los problemas del pueblo. Los puestos de comando presidenciales, los puestos de comando estadales dirigidos directamente en el Estado. Los puestos de comando municipales en una estructura organizativa y de mando que nos permita atender en tiempo real, como decía Diosdado. Como parte del lanzamiento de este sistema del 1x10 del buen gobierno, el presidente Nicolás Maduro llamó a la participación de todo el pueblo para sumar propuestas a través de estas nuevas plataformas. Nadie puede decir completamente que ya sabe los resultados. Yo le tengo que pedirle a todos ustedes la mayor creatividad, el mayor ánimo de participación, la mayor comprensión y la mayor paciencia para lo que vamos a activar el día de hoy. Todos tenemos que involucrarnos. Los diputados de la brigada 256 tienen que incorporarse, todos los diputados y diputadas, al sistema del 1x10, a trabajar con el pueblo en sus circuitos, en sus estados. El dignatario celebró los cuatro años de la victoria popular del 20 de mayo, siendo una cifra histórica de 68% de los votos y una diferencia de 4 millones de sufragios. Y obtuvimos la victoria con un récord, el 68% de los votos, más de 4 millones de votos por encima del que llegó segundo lugar, mi querido líder opositor Henry Falcón, muy querido por todos ustedes. ¿No? Si yo nombro a Henry Falcón, ustedes lo aplauden o lo pitan. Entonces no compartimos los quereres. 4 millones de votos por el pecho de diferencia, les sacamos. En una elección, bueno, plagada por las amenazas de violencia, una elección plagada de guerra económica. Yo recuerdo cuando recorrí el país completo en la campaña electoral. Aquí están nuestros compañeros y compañeras. La máxima autoridad del país exaltó los triunfos contundentes que ha habido frente a todas las conspiraciones por parte del gobierno de Estados Unidos, sus aliados, pero además los intentos por desestabilizar a la nación. A toda la lucha contra las sanciones criminales del imperialismo, a toda la lucha por la recuperación económica, el emprendimiento, a toda la lucha social por mantener la educación, la cultura, a toda la cultura, a toda la lucha, sumenle dos elecciones por el pecho. ¿Qué fuerza política del continente? ¿Qué fuerza política del mundo, Pepe Rangel? ¿Se atreve a salir a elecciones de esta forma? Por eso yo siempre digo, donde quieran, cuando quieran y como quieran, estamos listos para dar las batallas que tengamos que dar por la verdad de Venezuela, por la dignidad de nuestro pueblo y por el futuro sobre todo de nuestros niños y niñas. Así hemos estado estos cuatro años de aprendizaje, no hay día en que no aprendamos, Yelitz, pero ahora vamos por más. Ahora nos toca a todos y a todas, y lo que viene ahora es superior, es más grande. Pero para lograrlo necesitamos nuevos métodos de trabajo. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, explicó el funcionamiento del nuevo método de gobernanza junto al pueblo en cada territorio. Cuando hablamos de buen gobierno, yo creo que ya hemos pasado el rubicón ese del odio. Y Venezuela se abre a otro espacio, del odio de los que apostaban porque a Venezuela le fuese mal, porque el pueblo de Venezuela tuviese sufrimiento. Yo creo que hoy los que estamos aquí en Venezuela apostamos porque a Venezuela le vaya bien. Y a Venezuela le está yendo bien gracias al trabajo de un pueblo, gracias a la dirección política y del gobierno que usted dirige. Por eso el 1x10 es una invitación para todos y todas. Le corresponde ahora explicar el método, pero va a tener la facilidad tecnológica, va a tener como dicen en las comunidades, va a tener los hierros para garantizar que en cualquier rincón de nuestra patria, el ciudadano más apartado de la ciudad capital, de los centros del poder, va a poder tener comunicación directa con las instancias de gobierno. Ahora, el PSUV tiene que ser el primero que diga presente, ponerse al frente para dar el ejemplo a todos los venezolanos y venezolanas. Que este gobierno llegó para gobernar para todos los venezolanos y para todas las venezolanas.